lenguado es plano que se esconde en los fondos arenosos al principio de su vida no es un pez plano sino un alevín con forma de sardina y un ojo a cada lado debido al aumento de la temperatura del mar su ojo izquierdo se desplaza por su cráneo el pez se desorienta y cae al fondo del mar quedando sus dos ojos del mismo lado y si se preguntan si se consume pues actualmente en república dominicana no se consume pero en otros países si es consumido y hacen de él un verdadero festivo si aprendiste algo nuevo en este vídeo suscríbete al canal esto es terreno divers y hasta una próxima nos vemos en el fondo del mar